¿Sobrevivirá el Pacto Verde de la Unión Europea a las elecciones? Aunque el Parlamento Europeo se está inclinando aún más hacia la derecha, las organizaciones ecologistas creen que sí, no esperan un giro de 180 grados. Todo ello a pesar del incremento de la extrema derecha que es escéptica o incluso se opone a la política climática y de los pobres resultados de los verdes. El nuevo ciclo político institucional debería mantener las ambiciones climáticas a largo plazo si quieren lograr la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, persisten dudas sobre el ritmo de la reforma del Pacto Verde. La política climática ya no debería ser la brújula política de la próxima Comisión Europea. Por tanto, el Pacto Verde podría entrar en una nueva fase centrada más en la estrategia industrial y la necesidad de competitividad. Las negociaciones sobre objetivos climáticos para 2040 servirán como prueba de la ambición de las nuevas instituciones de la Unión. En febrero, la Comisión Europea propuso una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este objetivo ahora debe ser aprobado por los Estados miembros y el nuevo Parlamento Europeo.